Al fondo, la sede del Planetario Municipal Jesús Emilio Ramírez, un sitio que funciona en el Parque de los Deseos desde 1984. Pues bien, la noticia es que sus instalaciones acaban de ser reabiertas al público con nuevas atracciones y un proyector de alta definición que permite visitar de manera muy real la galaxia, otro sitio que es obligatorio reconocer. Comencemos hoy destacando el valor civil que tienen los concejales de la ciudad, quienes por múltiples razones han sido amenazados por grupos ilegales o por grupos de personas que de manera intolerante no entienden cuál es la función principal de un corporado. Hacer debates de control político y vigilar de manera independiente todos los programas y el plan de desarrollo que es ejecutado en las comunas y barrios de la ciudad. Son más de 150 denuncias. Y aquí están cada una de las fichas, todas las denuncias. La última amenaza surgió a raíz de este debate sobre la destinación de los recursos del PP o del presupuesto participativo. Es uno de los precios que se pagan por ser concejal y decir en los debates lo que corresponde, reclamándole a las autoridades que hagan lo mismo y más si es en la defensa de los recursos públicos, en la defensa de los dineros sagrados de la ciudad de Medellín. El consejo de la ciudad de Medellín debe ser impecable e implacable en el control político contra la corrupción, sea el tema que sea, la organización ilegal que sea, si se roban los recursos de la salud, de la educación, en la contratación, en el presupuesto participativo, en los restaurantes escolares, en el área que sea. En eso vuelvo a insistir que es nuestra labor legal y constitucional y tendrá el respaldo y las garantías y debe ser así por parte de las organizaciones de seguridad del Estado brindársela a los concejales que tienen mayor indicación e implicación en ese tema, como son Jesús Aníbal Echeverry, como es el mismo Juan Felipe Campuzano, como lo ha hecho también por denunciar el tema de seguridad en San Antonio de Prado, el concejal Carlos Mario Uribe, como lo ha informado también otros concejales en las dificultades que tiene por haber denunciado el manejo de una cancha en la comuna 1 y 2 de fútbol, Nicolás Albeiro Echeverry Albarán, y como lo hemos hecho desde la presidencia de manera vehemente, constante y coherente en defensa de los recursos públicos, como presidente y concejal Bernardo Alejandro Guerra. Como se dijo, a raíz de este debate y de los señalamientos precisos que se hicieron, el concejal de la U, Jesús Aníbal Echeverry Jiménez, tuvo que replantear su esquema de seguridad, un hecho que sorprende, pero alienta su trabajo antes que intimidarlo. Durante este semestre, pues yo he colocado tres grandes denuncias. La primera es sobre el presupuesto participativo, que un buen porcentaje, entre el 10 y el 15% está en manos de los bandidos. La segunda es el cobro por utilizar los escenarios, como las peces sintéticas que son de propiedad del municipio de Medellín, direccionadas por el Líndel. Y la última fue las fiestas que hacen los fines de semana en los escenarios y que cobran por entrar a ellos. Pues obviamente que esto ocasionó una puya y unas consideraciones en estos bandidos, recibiendo mensajes a través de otros líderes, con palabras obscenas. Y a mí me rebosó la tasa, fue cuando alrededor de mi residencia estaban tomando fotos dos personas muy mal encarados. Me contaron unas señoras que lo vieron y pues yo tomé, yo hice la denuncia, le oficié al señor general, hablé con el representante de la seguridad, Eduardo Rojas, y hablé de igual manera con el de la ESO, el doctor Ricardo Delgado, para tomar medidas. Obviamente que esto a mí no me va a intimidar para seguir con mi control político, con las denuncias, y por lo contrario invito a los ciudadanos a que denuncien, a que informen, porque nosotros no podemos permitir que 3.000 o 4.000 bandidos acaben con la seguridad y la tranquilidad de una ciudad como esta. Seguimos para adelante, eso sí, muy de la mano de Dios y muy de la mano de los amigos, trabajando y como debe de ser, no confiado, pero sí trabajando fuerte, pero sí a sabiendas de que nos tenemos que cuidar fuertemente de toda esa situación. ¿Pero qué es esto de que hayan perdido, de que se pierda por ejemplo en un rubro solamente como el de educación en presupuesto participativo, se pierdan 4.000 millones de 40.000 invertidos? Igual le ha pasado a otros corporados que de tiempo atrás manejan un discurso recio y claro en busca de lograr que las autoridades y los responsables del manejo de la ciudad lideren procesos que nos devuelvan a todos la seguridad perdida. En el tema de las amenazas es muy fácil incurrir en ellas, porque es que Medellín es una ciudad muy complicada, hay un tema de criminalidad bastante ágil, no todos los concejales tocan con vehemencia el tema de la criminalidad, hay otros que sí. Hay otros que se enfocan en el tema de la corrupción, que también hay varios casos de corrupción rampante en Medellín, cosas que no se pueden permitir y obviamente la labor de nosotros los concejales es ella, para eso votaron por nosotros. Puede decir uno venir a callarse aquí o hacer el papel de perrito de taxi que va muy berraco, aquí estamos nosotros enfrentando esto. No es la situación ideal porque eso habla muy mal de una democracia, pero si alguien, si las personas que tienen la posibilidad de denunciar los actos y estos hechos se quedan callados, pues es más complicado todavía. Así que estamos haciendo la tarea y pase lo que pase y cueste lo que cueste, aquí vamos a decir la verdad, duela a quien le duela y como repito, pase lo que pase. Cada uno de ellos sabe los riesgos de la vida pública y son responsables por los debates que emprenden en muchas ocasiones, yendo más allá de las funciones que le competen, acelerando la fiscalización de los organismos de control fiscal, disciplinario y hasta penal, que por lo general son muy lentos. Exactamente el día de ayer, bajó una persona directamente a hablar con un familiar mío y la persona nada menos ni nada más que un policía del municipio de Medellín, a decir sobre una información que tenía que iban a atentar directamente contra el concededor Robert Borges, directamente por unas denuncias que se hicieron en el municipio de Medellín, sobre el tema del presupuesto participativo y de algunas viviendas de interés prioritario que venden unos formularios para acceder a ellas y que vienen engañando al pueblo, y eso no les gustó directamente a estos alias que quieren atentar contra mi vida. Los concejales no son inmunes a la inseguridad y han sido objeto de ataques con consecuencias que todavía se lamentan y padecen, pero en ellos hay una voluntad férrea de seguir adelante en cumplimiento de su máxima tarea delegada por voto popular. Por todo el espacio público, es aquel lugar de propiedad pública, domino y uso público. Y yo lo decía en el desayuno y quiero reiterar, los invito a que hagamos un ejercicio muy responsable con ese tema, por varias cosas. La primera, porque ese es el tema en la ciudad, es indiscutible. Desde el estrato 80 hasta el estrato menos uno, todos tenemos problemas de seguridad, unos más, otros menos. Pero uno se pregunta y concluye solidarizándose con los compañeros. Yo, por ejemplo, en el caso mío, ni me gustan los escoltas, no los he editado y por fortuna no he tenido amenazas. Hay quienes los tiene y ahora hay que brindarle todo. Pero yo me preguntaba, si un concejal como nosotros, con carros blindados, yo por aquí salir, pues, al paso que vamos, va a quedar también la ciudad descubierta, mucha policía, tiene problemas todavía de zozobra de seguridad, ¿qué sentirá un ciudadano a pie? O sea, la cosa, sí tenemos que reconocer, Fabio, que es grave. Y como es grave, merece que la evaluemos. Gracias.